Nosotros al principio de esta gestión se tomó la definición en conjunto con el Intendente de que la oficina de protección animal que ya existía, pase a la órbita de la Secretaría de Control porque interactuábamos prácticamente con las reparticiones de control siempre y eso nos permitió agilizar y mejorar los procedimientos, con lo cual en estos 6 meses tuvimos 152 intervenciones y de las cuales 106 se rescataron animales. Esto ha sido fundamental por la denuncia de vecinos, ¿no? Sí, es un trabajo en conjunto a través de la denuncia de los vecinos, pero también trabajamos mucho con las protectoras animales, así que también es importante y siempre recibimos denuncias por parte de ellos. A propósito de eso, ¿cómo tiene que actuar el vecino si ve una situación de maltrato? ¿Tiene que ingresar, tiene que llamar antes? ¿Cómo es esto? Los canales que tiene la MUNI de reclamo que son el 147, la página web, al vecino siempre le decimos que utilice los canales del 147, la página web. La mayoría se dan por desidias o descuidos en relación a los animales, ya sea por alimentación, por el lugar de la higiene, por el lugar de alojamiento, por una cuestión propia tal vez de que el animal ha sido golpeado o está, digamos, maltratado estrictamente en términos, digamos, de lesiones. Eso es lo más habitual. También tiene que ver a veces con el espacio, con el hacinamiento. Animales en general son perros o gatos, eso es lo más habitual, pero es variado, digamos, también hemos abordado casos por venta, digamos, ilegal de aves, nos encontramos con algunas situaciones de aves silvestres. También hemos intervenido con algunas situaciones de caballos, con algunas situaciones puntuales de algún animal de ganado, algún animal de granja, digo, es variada las intervenciones que se hacen. Sí, por supuesto, se deja un acta de infracción y eso después va al Tribunal de Faltas, que es el que decide, como corresponde, la sanción correspondiente. En otros casos, verdaderamente tiene que ver con una ayuda a la persona y algunos casos en donde esto que te decía del hacinamiento tiene que ver con una cuestión tal vez personal de la persona que esté pasando en este momento, de salud, entonces también damos intervención a otras áreas y ahí tratamos de ayudar. Ayudamos también a castrar, ayudamos en algunos rescates puntuales, por ahí colaboramos con Defensa Civil, si es un gatito que está en un árbol, bueno, si es alguna perrita que está en algún desagüe, algunos gatitos.